La dirección de la Escuela Sarmiento número 365 quiere agradecer por este medio la generosidad del Club de Leones San Carlos Centro y de los exalumnos Promoción Bodas de Oro 1961 y Bodas de Plata 1986 porque con sus donaciones la Asociación Cooperadora ha podido concretar la posibilidad de acceso a personas con dificultades motoras colocando en el frente de calle Leritier una rampa de madera Se considera necesario aclarar también que durante el corriente año se ha presentado ante el organismo provincial que corresponde un proyecto elaborado por los arquitectos Susana Ferri y Javier Bechi para llevar a cabo la restauración del frente del edificio nombrado Patrimonio Cultural e Histórico de la Ciudad de San Carlos Centro por ordenanza 661 barra 2011 contemplando la futura construcción de una rampa de acceso acorde a su estilo arquitectónico También se ha elevado en forma conjunta con la Escuela número 2586 Artemio Grosso y el Taller de Educación Manual un proyecto para proceder al reemplazo del actual galpón prefabricado por aulas con un portón de ingreso de amplias dimensiones con los requerimientos actuales de seguridad y acceso La documentación pertinente se pone a disposición de quien quiera consultarla Como la tramitación de expedientes requiere de mucho tiempo y su aprobación depende de las prioridades que establezcan esos organismos y o los gobernantes de turno la preocupación por lo estético se dé lugar ante la urgencia de ofrecer igualdad de condiciones a todos los alumnos El derecho innegable de ingresar sin ayuda por la puerta principal de la escuela no por el portón alternativo Por ese motivo se ha colocado la rampa que tiene carácter provisorio Además se ha solicitado asesoramiento a la municipalidad a fin de poder señalizar y o iluminar adecuadamente el sector de forma que se reduzcan las posibilidades de ocasionar inconvenientes a los transeúntes A los niños que gozan de la capacidad de entrar y salir corriendo a la escuela hay que pedirles no solo cuidado sino que sepan comprender y respetar los derechos a la dignidad de todas las personas a quienes somos responsables de instituciones y organismos gubernamentales o no nos corresponde pensar planificar y concretar acciones para que nuestra ciudad sea más justa más solidaria y con espacios para todos sus habitantes especialmente para las niñas y niños Todas las instituciones ofrecen ámbitos de participación ciudadana siempre es más útil aportar ideas y esfuerzos allí que en espacios virtuales que ofrecen el amparo del anonimato Para finalizar elegimos palabras del pedagogo italiano Francesco Tonucci a quien sabemos experto en esto de pensar una ciudad para los niños Vamos solos a la escuela El primer paso para devolverle la autonomía a los niños de 6 a 11 años es pedir que vayan a la escuela y vuelvan a casa sin ser acompañados por las personas adultas Esta actividad hasta hace 20 30 años era absolutamente normal hoy se considera imposible Para realizarla es necesario un trabajo lento respetando el miedo de las familias para ello es necesario la ayuda de diferentes colectivos ciudadanos que permitan reconstruir unas condiciones ambientales y sociales favorables Para alcanzar un desarrollo adecuado de los niños no es suficiente que esta actividad tenga éxito es necesario también ayudar a la reconstrucción en los barrios de un ambiente solidario y respetuoso con los grupos sociales más débiles Francesco Tonucci Firma este comunicado de prensa Alejandra Regiardo directora de la escuela número 365 Domingo Faustino Sarmiento